Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión oficial Vienes a traerte el último, el último retro unboxing de cartas sueltas de Yu-Gi-Oh Solamente haya otro video más, con más cajitas, con más cajas impresas en Argentina O venías directamente desde China Pero ahora vamos a ver las últimas cartas sueltas que teníamos en esta colección De estos últimos años, de esta década de duelos Así que vayámonos derechito al vicio Comentanos de ojo del video cuáles fueron tus cartas favoritas Con cuáles jugaste y cuáles de estas colecciones pudiste encontrar en los chinos mercados O en los parques donde siempre vendían cartas de Yu-Gi-Oh o de Pokémon Pero bueno, vamos a empezar con varias trampitas Tenemos esta trampita donde tenemos acá una carta de token Una trampa para las pikerus en español El cambio de corazones clásico de siempre El defensor incondicional, muy buena carta de trampa El Shadow Slayer en español Wall of Illusion, que estaba en el masito de Yu-Gi-Oh Tenemos al Cíclope, al Cíclope de Oscuro que tenía 1800 puntos de ataque Una buena carta Fiend para tu mazo de Archfiends Tenemos acá un Archfiend Soldier también, con 1900 El Gratma Jugazet, que sube su poder de ataque dependiendo del poder que vos tengas de tus monstruos tributos Bueno, tenemos el Nodding Nex Aggregate Lo tenemos acá con este nombre bizarro Buena carta tipo Hada Tenemos acá una carta de Chaos, que me gusta bastante Heavy Storm El Malvavisco, el Malvavisco del pequeño Yugi Ya lo encontrábamos en estas versiones La carta de Jantrunat, traducido en español como Huracán El Big Eye también por acá Carta de hechizo de entierro prematuro con un color celeste La Máscara de la Oscuridad, buena carta De efecto Tenemos también la Trampa de la Marioneta Esta Trampa de la Marioneta vino en un masito con las cartas del Structure Deck de Joy número 2 Junto con un chivo expiatorio Después teníamos otra Trampa de las Princesitas Sangam, que siempre hacía falta Otra Trampa de las Princesitas Tenemos acá una carta tipo Hada Que vos lo podías invocar directamente de tu mano sin sacrificio Pero si iba al cementerio al final del turno Después tenemos Cambio de Corazones Pisura Otra Pisura Otro Muro de Ilusión Creo que acá ya tenía un par de cartas medio juntas Como para un mini deck La Bruja del Bosque Negro Final Condom Esta carta fue prohibida La carta de los dos pequeños demonios Había sido prohibida en su momento Otro Ciclón Un Heavy Stone Clásico Lightning Swirl Una de las cartas de las espadas de los guardianes Ola de Frío El Tomate Místico para cualquier mazo de oscuridad Uno de estos ogros Que estaba... Ah, me parece que era... Byaku Ogre O algo así se llamaban Teníamos un juego de tres directamente Pausa de Raigeki Dus Tornado Otro Místico Tomato Final Destiny La carta del robo El Virus de Destrucción Claro que sí Que utilizaba Caiba también La Hada Histérica Me encantan las hadas histéricas Este estereotipo de personajes japonés Son geniales Son geniales totalmente Después tenemos el Wall of Illusion Monster Reborn The Cheerful Coffin Admiren los diferentes tipos de cartas que habían Las que tenían diferentes traducciones cambiadas Otras en español Otras bien chinescas Y tenemos las que tenían las traducciones correctas De las primeras colecciones Como este es The Metal Rider La número 59 Dark Ruler Hades Tenemos en esta versión con los cuernitos Que habían sido censurados en Estados Unidos No le pusieron dos bolitas Para que no tengan una connotación negativa religiosa La carta es del Virus Destructor Otra de robo El Oro con Hacha Y acá teníamos un tipo de carta Que era bastante rara Este formato de carta Porque es plastificado De lado a lado Con una impresión de pocos colores Pero, pero, pero Venía en un blister enorme En una plancha directamente Una plancha de cartas Que vos las tenías que cortar Tenemos entonces La Sombra de Laberinto Va del Muro El Dragón FGD Dragón Meteorito Negro Tenemos acá Ah, no me acuerdo si era Cassellin El Dios del Trueno Tenemos al Humano Slime La Fusión El Alacrán Imperial Bueno, las partes de Exodias Como la cabeza Los brazos Todo esto venía en una sola plancha Y lo bueno es que Si te das cuenta Tenían acá las piezas de Exodia Con el círculo mágico detrás No había sido censurado En su momento Bueno, el Exodia Completito Que ya era un clásico De estos mazos El Elefante Carmesí El Patrono de las Rocas Esta es Finge Patrona Y la Santa Juana Vamos a ver Más cartulis Tenemos una carta de Bueno Las Cajas Mágicas Mortales En dos En Teo En dos traducciones en español Totalmente diferentes La carta de Aligerar El Happy Hosting's Ground Carta de Campo de las Arpías Deck Devastation Virus Por acá Otro también con otra traducción En español Tenemos tres directamente Tres para el mismo macito La Jarra de la Codicia Frozen Soul El Hechizo Para detener El Hechizo Imperial Recrutamiento También otra de las cartas Trampas Imperiales Magic Cylinder Por acá Las Hermanas Arpías Dos versiones Totalmente distintas Tres versiones Con diferentes traducciones Tenemos a Curibo Al Curibo Enojado Bueno Una carta De una de estas Que eran para los tipos Hadas Y los tipos Luz Un pequeño Watapón Otra carta de Yugi Otro de los Cazadores De los Dark World Un Brain Jacker Por acá Death Reincarnation Tributo a los Condenados Otra de estas Trump Otra de estas Cajas Mágicas De Yugi Death Reincarnation Carta de la Santidad Que en el anime Te permitía agarrar Te permitía agarrar Como 7 cartas Mientras que acá Solamente te permitía Agarrar 2 O sea Totalmente le cambiaron El efecto Hoya de la Codicia Clásica Hoya de la Codicia Clásica Con Tío Este formato de carta Me gustaba un montonazo Muy buen grosor Muy buena impresión Aunque tenían los nombres cambiados Bueno Death Counter War Acá una carta de trampa Pero le metieron El color verde La Jarra Atrapadora De Dragones En el Batting Mist Ah El Duende de Robin Que venía en el masito de Pegasus Llamada del Encantado Para revivir a tu monstruo Call of the Haunted Carta de trampa Para el viejardo Romperrocas Tenemos acá 2 Ultimate Offering Impresión argentina Esta carta Última oportunidad También de nuevo Dwarf Little Placement Tenemos por acá Junto con La Máscara Que te prohibía Al oponente Hacer Tribut Summons Y esto Esto seguramente Lo pueda entender Alguien que sepa chino O Con alguna aplicación De traducción Esta era la carta La carta de Uno de los Bueno Una de las fábricas chinas Que imprimía Estas cartas Yu-Gi-Oh Tenían buena calidad Pero una traducción Bastante rara Las cartas De esta calidad Pero estaban bastante copadas Después vamos a traducir Que onda Que fábrica Era la que hacían Estas cartas Porque eran muy buenas Amphibian Best Que esta Vino de estas cartas Que vamos a mostrarte ahora También vinieron De una plancha También que se imprimía En Argentina Amphibian Best Tenemos por acá Blue Eyes Toon Dragon Me encantaba un montón Dark Paladin Que esta regastada Porque lo recontra jugábamos Lo recontra jugábamos Estas cartas The Love Warrior From Another Planet También Una fusión bizarra Entre Zumbira de Dark Y Mario Kutai The Masked Beast Carta de Ritual Black Skull Dragon También Se puso una carta detrás Ah Barrel Dragon También Con Censurilla Con el diseño estadounidense Crab Turtle También venía esta carta De Ritual Zumbira de Dark Que digo Este tipo de cartas Que vemos acá Que tienen un color Un poquito Una impresión Con menos tinte Totalmente en español Acá con el nombre De que mazo venía Todas estas vinieron En unas cajitas Bastante bizarras Acá le Le escribíamos Siempre en la parte Atrás de las cartas Ah Pero bueno Tenían bien La información Solamente que Eran de calidad Bastante livianas Bastante livianas Eran estas cartas Que venían En un solo masito En un solo mazo Diferentes cartas De diferentes colecciones Por ejemplo Spirit of the Breeze De Labyrinth of Nightmare Black Will También de Labyrinth of Nightmare Humanoid War on Drake De también La misma colección El inmortal de Trueno Venía de Magic Ruler Collected Power Venía de Pharao Servant Pero todos venían En un solo mazo Y tenemos después Estas plastificadas Con diferentes traducciones Como el de La Mada Oscura Toon El de El Summoner De Skull Toon También Lord Vampiro Hell Poemer También venía En estas cartas Brillantes Tenemos un Dark Ruler Hades También Pero a este Le quitamos La parte brillante Y no nos quedó Nada bien El Artillero De Cañón También Y estas dos Solamente tenemos Estas dos cartas Que la habíamos Consigido también Por cambio Pero había un Masito Que había impreso Estas cartas De Shubyo Con la traducción Correcta Con la imagen Correcta También Pero mira Con una calidad Medio rara Con las cartas Curvadas Como las que se Imprimían De las cartas Españolas O sea La información Y la colección De las cartas Eran las de Bueno acá Dicen 305 041 Que es La numeración Que tenían Las colecciones Japonesas Durante el primer Año de Shubyo Pero 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 Bueno Estaban en buena Calidad Al menos Las últimas cartas Que nos quedaban Acá De esta colección Eran A ver Bueno Un Elemental Hero Buble Man También Lo tenemos acá Bastante estropeado Manga Ruran Y este Hamburger Recipe Venían En uno de los paquetitos Con los muñecos De Shubyo Chinescos Que tenían Buena traducción Pero te digo Es el único Manga Ruran Que teníamos Y el único Hamburger Recipe Para poder invocar Al ritual De hamburguesa Vamos a ver Siguientes cartas Tenemos Bueno Esta carta mágica La tiene introducido Como jugada relevante Acá Tres de cada una El escudo Para drenar Uh Esta carta Estaba buena Que venía En el masito En el masito De las cartas De los Anzinger Venía este La trampa La trampa De la autodestrucción De Kossaki Defensor incondicional Aliento de Bueno De dragón Rally eternal rest Para romper Los equipamientos De las cartas Y sus monstruos Hero barrier Magic jammer Absolute end Buena trampa Chain destruction Bomba del cementerio Bueno Este teníamos Una trampa De los Grey keepers Counter magic También Minor goblin Oficial Lo tenemos por acá Junto con Time seal Use deserts Bottering trio Life of intervention War suppression Attack and receive Seven tools of the bandit Air shaker Acá estaba puesto como squall Pero creo que tenía otro nombre Esta carta trampa Grave rovers retributions También Que tenebroso Unas momias comiéndote con de todo Dead the dynamite Me gustaba un montón La dinámica egipcia Que tenían las primeras Cartas de lluvia Trap hole A ver Hay algo pegado detrás De trap hole Y es un Sol and wise Deseo solemne Esta la usaba un montón Para molestar Totalmente Blind destruction Bueno Follow the light Me parece que era esta trampa Curación en cadena Cadena explosiva También La carta para Desaparecir Lesión doble Buena carta con Dos personajes Muy recurrentes En el lore De lluvia Bueno Tenemos acá Al Como eran Los soldados Los soldados No me acuerdo El nombre de esta trampa Time seal Alure in shadow Por acá Carta que utilizaba My valentine La carta de la apuesta Ahí en una versión Medio brillosa Los muros del castillo Penalty game Una carta donde Aparecía Pegasus Antes de que estuviesen Las cartas De espetuel Destiny signal Tu Trampa del cementerio Esta Llamada del cementerio Creo que era Una carta también Para Para esta familia De cartas elementales De tipo agua Bueno Esta del contraataque Donde aparecen Los goblins Soldados Otra más De estos Elementales de tierra Cross counter Para tu macito De tipo bestia Trattling roar También Que venía En el mismo Macito Fake trap Armadura Sakuretsu En dos tipos Distintos Que se darán Cuenta De las diferentes Tonalidades Y traducciones Que tienen La carta del Encantamiento O la trampa Del viejardo Se llama esta trampa La trampa Que te hacía viejo Magen crush En dos versiones También Totalmente distintas Si Ya vamos Terminando Faltan dos Tantitas más Tenemos Force Sees Fire Como se es el fuego Obligatorio Acá vemos Como se está rindiendo El rey Mientras la están Vapuleando Con de todo La Numinous Heller Que miren Estas dos cartas Fueron impresas Casi por la misma Compañía Con el mismo Material Pero 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 se darán cuenta Que ambos Mira La parte de atrás Están impresos Igual Con el mismo Logotipo En japonés Pero Esta se imprimió Primero Con todo el texto Correctamente Después se imprimió Esta Con un cambio En la imagen Y con El texto Cambiadísimo Y ustedes saben Que esto Lo hacen Adrede Para que no Se tomen Las cartas Como falsificaciones Pero si Durante una época Esta misma Fábrica Que imprimía Esta carta Podía imprimirlo Con todo el texto Sin ningún problema Y después Tuvieron que hacer Todo el cambiazo De las traducciones Pero bueno Entonces tenemos Esperamos Force Seedfires Núminos Healer Y tenemos acá Otra Núminos Healer Meteorite Shower Por 2 El anillo De la destrucción Que lo tenemos acá Sin censura Con las granadas Explosivas Esta trampa De los dragones Ah bueno Esta estaba buena Esta trampa También para Agarrar cartas Una trampa Tormentosa Otra bomba Otra del Good Goblin Housekeeping Tenemos 3 De la misma Bueno Otra llamada De la tierra Tenemos 2 Distintos El Hollywood Life Barrier Que estaba bueno Era una evolución O una ¿Cómo se dice? Un reprint De la De la trampa Que ya venía En los mazos De las primeras Generaciones Tenemos el mismo Ah de Waboku La trampa Evolucionada De Waboku Era esta Magic Drain Esta era De una colección Argentina También Campo de Ryorioku Esperen que Me salió volando Hay que acomodar Un poquito Las cartitas Fall of the Palace Te digo Entre todas Las trampas Reales Que habían Hicieron Hicieron esta Donde había La revolución Directamente Contra estos Reyes Que aparecían En las cartas De Yu-Gi-Oh Sacred Shine Bueno Esta trampa De invitación Al Era la que Utilizaba Weevil En el duelo Contra Joy Me parece Palace Palace Proclamation También Por acá Tenemos Pole Position Tendremos Varios Tanques Y cartas Mecanizadas Que vemos En el juego Refusión Tenemos dos Por acá Lightning Blades Estaban Bárbaras Y esta Te digo Esta Lightning Blade De esta calidad Era mortal Con el simbolito Con todo Con todo Tenía esta Esta versión Laminada Nos tenemos La energía Oscura Dian Keto La versión Censurada Que no te muestra El hombrito Regles Restrain Para tu Girfried Muy copado Esta nueva versión De Girfried Que había salido Hoja Magia Tenemos acá Al psíquico Vespa Roba Otro Tenemos al Goblin Que roba Jarras La reja De hierro De pesadillas Car Destrucción Del masito De Yugi El título De caballero R Right Justice Que juntos Formaban La palabra Giro Doble Attack De la versión Española Argentina Cinturón Negro Legendario En español El Die Spiel Carta Mágica Ritual For Gone De la colección Argentina Bueno Una carta Mágica Para los Zapitos Mortales Y otro Amuleto De trampa Vamos a ver Que nos falta Entonces Una tandita Más Y ya Terminamos Este Especial De retroboxing De las cartas Sueltas Después nos falta Una de Unas últimas Cartas Unas últimas Cajas Que todavía Tenemos Tenemos El Feathershot Por acá Junto con Oblirate Geral Que estaban Buenas Estaban Buenas Este Este tipo De cartas También Que salieron Flashmask Excelling Por acá El ojo Del milenio La balanza Del milenio La llave Del milenio El collar Del milenio Tenemos La tumba Del milenio Tenemos acá Una carta De ritual Para la Doriatria Me parece Que era No me acuerdo La carta De ritual De los diferentes Elementos El cargador De baterías Call wave Brain control Del milenio De spiel De spiel Buble De jufles Para tu Buleman Para tu Era elemental Confiscación Insect Imitation Infinite Cards Gravedigger Gold Fusión Y reclamo De la Este ya Era de la Época GX Esta es la Carta De ritual Para el De los ojos Azules Me parece Que es Pistola Electricidad De sparkman Big wave Small wave Muy linda Carta Tremendos Fire También El sello El sello Del dueño Que te Permitía Devolver Una carta Del campo Del oponente A tu Campo Si era Tuya La carta De la Pregunta De joy Curse Of the Masked Beast También Por acá Come En semen Dance Me gusta Que hayan Salido Las dos Cartas De ritual En el Mismo Masito Bueno Esta carta Era para Destruir Monstros En modo Defensa Me parece Inspección Fusión Simple Ojo Del milenio Burning Line Por acá Flecha Pegada Esta era La flecha Del fin O algo así Segunda Oportunidad Vemos de nuevo Al goblin Que roba Jarras El escudo Y la espada Para la Defensa También Este Era No recordamos El nombre Pero era Como Geometrización O algo así Bueno One Half Por acá Tenemos Carta Acá De Token De Trampa Dark Mimic LB1 De una hermosa calidad Dark Mimic LB2 Otra más De la misma Carta Otra de esta Jugada De los Monjecitos De roca A ver Esta que te daba 500 puntitos De vida Te daba 500 puntos De vida Directamente Monster Recovery Pot Pot of Avarice La carta Mágica Para Las bestias Sagradas De GX Reles Restrain De nuevo Pot Olla De la humildad Sería Humility Bueno Tenemos La carta Para Reza Para Reza De El destructor Me parece que era Dos cartitas De ritual Cartas De santidad Inferno Fire Blast Por dos Para tu dragón Negro De ojos rojos El espía Inexperto Bueno Carta de asistencia Por acá Tenemos dos El rompetrampas Uno de los Grey No es de la jugada De los Grey Keepers Pero Venía en el mismo Masito Y te permitía Tener más cartas En tu mano Pagando puntos De vida Después tenemos El designador Oscuro Esta era La de Transformación O transmigration Algo así Se llamaba Después tenemos Otra más De estas Del mismo Masito Esta estaba buena Esto también Dos Timing Capsule Le ponen acá En el nombre Y con esto Con esto Terminamos Esta tanda De cartas Entonces Esta tanda De cartas De Shuggy Oh Retro Unboxings De las cartas Sueltas Que teníamos De esa época Que podías conseguir En los mercaditos Chinos En los diferentes Bazares O en las Jugueterías De Argentina Y de Latinoamérica Todavía nos falta Una de carjas De cajas especiales Como por ejemplo Te vamos a adelantar Tenemos A ver si Llegamos a verlo Ahora Si Caja de cartas Impresas En Argentina En Argentina Como este Spirit Color Con el mismo Nombre Del videojuego De Game Boy Advance O DDS Me parece que era Lo tenemos acá Que vamos a ver Que es una colección Completa En el próximo Videazo El último De esta colección De esta miniserie Que esperamos Que lo hayas disfrutado Te haya divertido Te haya hecho pasar el rato Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Lleno de magias Derechito Al vicio